Para la fritanga vamos a necesitar dos kilos de chancho, un kilo de papa harinosa y medio kilo de tunta. También un tercio de kilo de maíz cocido, seis ajíes en vainas rojos y dos cebollas moradas. Ajo comino, hierbabuena, sal y aceite en cantidad necesarias. Y listo. Puede ser de punta de S, puede ser de costilla, puede ser de pierna. Vamos a marinar con ajo, con comino, un poco de sal. Vamos a hacer cocer, este hay que hacer en sartén. Sartén, ¿no? Sí, en sartén hay que hacer cocer. Ya, punta de S de cerdo, ¿qué más sirve para hacer la fritanga? Lomito. Lomito, puede ser la costilla, puede ser la pierna. Cuerna, cualquiera de ese lugar del chancho, siempre, o puede ser con cuerito, sin cuerito, de ese lugar bonito sale. También, ¿no? También sale. Mira cómo bien. Cortamos en trocitos grandes y voy a marinar con un poco de ajo el comino y voy a, en sartén voy a hacer, recocer un poquito. Ya, perfecto. ¿Cómo lo vas a marinar? El ajo lo vas a cortar chiquito, lo vas a... Lo voy a machucar. A chucar, ok. ¿Cómo has hecho ese tuajicito en vaina, Betty? Ese es el secreto, yo siempre en las comidas, en los platos típicos, siempre se maneja el ají vaina. Puede ser el amarillo, puede ser el rojo. Ajá. En esta fritanga se maneja el ají vaina rojo. Ya. Y lo que pasa es que le saco las pepitas, lo hago hervir o lo remojo y luego tengo que licuar. Y ahí está, purito, sin ningún colorante, nada. O sea, no importa si está hervido o solo mojado, ¿es igual? Igual, puede hacer hervir o puede estar remojando y hay que licuar, entonces eso sí o sí. Ok. Y la hierbabuena y la atunta blanca y ahí ya tenemos el mote, ya está cociendo y la paparinoza. Es muy fácil de preparar más rápido. Ahí está chanchito. Ahí está chanchito, ya estamos marinando. ¿Has puesto algo de aceite o está en su propio juguito nomás? No, con su propio juguito. Con su propio jugo. Aquí vamos a poner salsita. Sal. Aquí está sal. Y también vamos a poner ajo. Ajo. Sal, ajo. El ajito es lo que lleva. Estamos haciendo una fritanga de cerdo el día de hoy. Sí, el ajo machucado. Ya. Vamos a ponerle... Comino. Cominito. No puede faltar, ¿no? En estos platos. El comino no puede, en el chanchito más que todo no puede faltar. Ajá. Y vamos a poner la hierbabuena, esta hierbabuena. ¿Por qué se pone hierbabuena en estas recetas? Es que esta hierbita es una aroma elegante, tiene muy rico, delicioso. Este saca al fricassé, al chairito, a la fritanga y también saca a los caldos. A los caldos. Muy bien. Ahí está con la hierbabuena. Aquí vamos a marinar. Bien. A marinar. Y va a sellar un poco más, un medio doradito se vuelve y luego voy a echar cebollita ahí. Bien. Ya. Y luego un poquito más dora, vamos a poner con el ají ya tiene que cocer. Ahí esperar un ratito. Sí, ahí esperamos un ratito. Ahí está cociendo la papita, el mote y el atún está remojado. Perfecto. Lo pongo y ya está. ¡Eso es! ¡Oh! Ahí nomás también, casera, ya también. No te pases. Miren esta fritanga, qué delicia. Vamos a sacar, voy a probar, pero primero vamos a sacar la fotito. Siempre la yapita. Ay, la yapita, no puede faltar.